... Durante la Primera Guerra Mundial, esto estaba petado de espías, espías astrohúngaros, franceses, ingleses, alemanes. Ellos pululaban por el palas como Pedro por su casa, se conocían absolutamente todo, pero lo curioso, que aunque se conocieran todos, cuando coincidían en los cócteles o en el hall del hotel, hacía como si no se conocieran, o sea, se hacían los locos, sabían perfectamente quién era esto, pero era como... no sé quién es, no sé quién es, ¿sabes? Durante la Primera Guerra Mundial, España era la anfitriona involuntaria de un conflicto que había de esa guerra entre las potencias bélicas, ¿no? Y claro, ellos jugaban aquí en España una especie de guerra sucia, sin disparos, sin frentes abiertos, pero aquí es donde se estaba jugando también absolutamente todo. Durante una guerra, los países que están luchando, claro, necesitan de todo. ¿Y cuál es el mejor lugar para comprar de todo? En los países neutrales, como España. Entonces, es aquí precisamente, en nuestro país, en España, donde se hacen grandísimos negocios. Por ejemplo, pues fue escenario de situaciones de chantaje, de atentados, de propaganda de guerra. La guerra secreta que se libraba aquí en España fue tan importante que hay quien dice que los alemanes empezaron a perder la guerra aquí antes que en el frente. Entre otras cosas, y esto sí que es importantísimo, los aliados descifraron en España el código secreto de los alemanes, de los enemigos. Y aquí se escribieron una de las páginas más memorables de la historia del espionaje. De hecho, en el Palace se alojaba la espía más famosa del mundo, Matajari. Soy David Alemán, presentador, y esto es Otra Historia.